Música Momento de nuestra entrevista de todos los días. Vamos a hablar de un tema que ha ocupado la agenda mediática del último tiempo. Hablamos de los ataques de aquellos perros que son considerados peligrosos para la sociedad. Vamos a ver hasta qué punto realmente es cierto. Invitamos a una especialista, ella es médica veterinaria, Nerina Baragiola, que siempre nos acompaña a la Universidad de Río Cuarto en todas nuestras actividades. Más conocida, por supuesto, por los talleres de tenencia responsables de mascotas del programa Universidad Barrial. Así que nuevamente te digo gracias por venir. No, gracias por la invitación, lo que necesitan. Bueno, Nerina, la invitación ha sido porque nos hemos enterado de estos temas, como lo mencionaba en la presentación. ¿Cuáles son aquellas razas de perros que son consideradas peligrosas para el ser humano, que pueden llegar a ocasionar algún accidente? Bueno, para empezar te quiero hacer una aclaración. Yo soy médica veterinaria que, como todos los médicos veterinarios, manejamos conceptos básicos en lo que es prevención de mordeduras. Pero hay una especialidad dentro de la medicina veterinaria que se llama etología. Los etólogos son los que más conocimiento tienen sobre trastornos del comportamiento animal y es como que son los más especialistas en este tema. Lo que yo te voy a contar hoy son todos los conceptos que nosotros manejamos como veterinarios en el tema, sobre todo educativo, de prevención de mordeduras. Totalmente, es la idea. El tema es que los etólogos no hablan de razas peligrosas, sino de individuos peligrosos o perros peligrosos. No hablan como un concepto poblacional, sino individual, como que ese perro tiene problemas, no todos los perros de su raza. Hay razas que son más dominantes, eso sí, como características generales, y hay otras razas que son de carácter más linfático, eso quiere decir carácter más tranquilo. Entonces, todo depende de qué raza elijamos de acuerdo a nuestro contexto familiar para tener. Entonces, siempre que me invitas a hablar, terminamos en el mismo punto, la tenencia responsable de animales de compañía. Cuando yo voy a decidir tener un animal, ¿qué tengo que hacer primero? Asesorarme, ¿cuál es la raza más aconsejable para mi contexto familiar? O, en todo caso, si voy a adoptar, ¿qué me conviene? Adoptar un cachorro, adoptar un adulto que ya tenga su carácter formado. Siempre la prevención comienza desde antes de incorporar el perro a la familia. Entonces, si yo estoy pensando en estas razas que son de carácter más dominante, tengo que tener ciertas precauciones previas. Por ejemplo, nosotros como médicos veterinarios siempre tenemos el compromiso de educar, sea en los colegios como hacemos nosotros o en el consultorio. Todos estamos obligados a educar al propietario de cómo tiene que criar a su animal. Todos los perros desde hace 20.000 años evolucionaron del lobo. Entonces, tienen características semejantes a cómo se comportaban ellos en la manada. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen un desarrollo piramidal, en donde el dominante siempre está por encima de todos los que son subordinados. Siempre el dominante está arriba y todos los otros se van subordinando a este dominante que siempre controla el resto. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que nosotros incorporamos este perro a nuestra familia, nos incorporamos a su manada. Entonces, en su manada, de arranque, yo tengo que decirle que mi familia está por encima de su grado de dominancia. Este es el error más frecuente de cuando incorporamos perros. Por ejemplo, cosas muy sutiles. Nosotros estamos comiendo en nuestra familia y uno de los chicos le da de comer junto con nosotros al perro. Bueno, eso en su orden jerárquico lo está confundiendo. Le está diciendo que el chico es igual que él. Entonces, naturalmente, cuando él se sienta amenazado, lo va a morder porque en su jerarquía hacen eso, entre pares. Entonces, hay conceptos muy simples como este. Evitar darle de comer en la mesa, que ellos siempre coman en un lugar alejado. Por ejemplo, el dominante siempre duerme en el mejor lugar. Bueno, nunca dormir en los dormitorios, los perros o arriba de la cama porque después un chico se va a querer subir a su cama y el perro lo va a morder naturalmente porque cree que ese es su lugar. Sí, es decir, obviamente que hay que brindarles la atención y el cariño que merecen porque son un integrante más de la familia, pero siempre tratando de hacerles entender, educándolos, formándolos de que una cosa es núcleo familiar y otra cosa son ellos que tienen sus propios espacios, sus propios hábitos que no son iguales a los de los integrantes de la familia. Exactamente, es irles mostrando que nosotros somos los dominantes pero con estos simples gestos, que no es ni maltratar, ni violencia. No, 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 es mostrarles la dominancia. En esto, yo como primero, porque estoy en el orden de jerarquía antes que vos, mi lugar de descanso no es el tuyo, te vas afuera, vos tenés tu cucha, tu lugar para comer, son cosas muy simples. Y algo, un error que cometemos muy, muy frecuentemente es la falta de sociabilización de los cachorros, que es cuando imprimen su carácter de adulto y sobre todo cuando la mamá les marca la inhibición por mordedura, que se llama, que les marca que no tienen que morder. Esto ocurre aproximadamente hasta los 70 días de vida, que es un error muy frecuente que se ve que compran cachorritos o buscan cachorritos muy chiquitos, de 30 a 35 días, que les está faltando la mitad de su periodo de sociabilización pasar con su mamá y después pasar con nosotros. Entonces, en este periodo de sociabilización, si yo me compro o tengo una de estas razas que vos mencionabas antes, es muy importante familiarizarla, que esté con chicos, a que esté con gente, a que escuche ruido, cosas que yo quiero que de adulto las tolere. Nerina, este estigma que tienen algunas de estas razas que hoy son noticia, como el pitbull, el dog argentino. ¿Justamente tienen esta fama de peligrosos por una cuestión física, por su tamaño en su cuerpo, por sus mandíbulas, por estas cuestiones que pueden acompañar a una mordedura o también hay otras cuestiones? Es tal cual. Es por su tamaño, por su contextura, porque son razas más dominantes que, bueno, hay que criarlas con todas estas pautas que yo te digo. Pero, ¿qué pasa? Salen en las noticias porque cuando hay un accidente generalmente es muy grave o fatal. Pero en realidad, en la realidad cotidiana, tenemos razas muy pequeñitas, muy chiquitas, que son mucho más mordedoras que estas razas que vos mencionabas. En el orden hay estadísticas de razas que más tienen accidentes por dominancia, por mordeduras. Por ejemplo, uno que se me está acordando que está dentro de los primeros es el pincher. Estos chiquititos, muerden, está este primero antes que todas las razas que vos mencionaste. Es un perrito chiquitito. Bueno, está mucho antes. O, por ejemplo, el cocker spaniel rojo está dentro de los primeros de accidente, de mordedura por dominancia. Y los otros están después. ¿Qué pasa? Si te muerde uno de estos chiquitos, a un chico le va a marcar la cara a lo mejor, pero no va a salir en las noticias. Si lo muerde un dogo en la cara, sí va a salir en las noticias. Entonces, sí, hay mucho de esto también. Pero está bueno este concepto que vos mencionabas, de no hablamos de perros peligrosos, sino también de individuos peligrosos. O sea, sí de perros, pero no las razas. La tenencia responsable hace que, o irresponsable en este caso, mejor dicho, que los dueños en realidad sean los verdaderos responsables, hasta incluso penales, en el caso de que pase un accidente. ¿Es así? ¿Tiene un grado de penalidad? Exactamente. Es así. Es responsable de todos los actos de su animal. Justamente me hiciste acordar en la última charla que dimos en un colegio de un barrio periférico de Río Cuarto. Nosotros siempre preguntamos, porque es como que está de moda ahora entre los adolescentes, tener pitbull. Entonces nosotros siempre preguntamos, a ver, ¿cuántos de acá tienen pitbull? Y en esta clase levantaron la mano cinco. Bueno, a ver, contame, ¿cómo estuve con uno de los chicos? Contame, ¿cómo criaste tu perra? No, es buenísima. Está suelta. ¿Cómo suelta? Sí, como la perra es buenísima, va, viene, entra, sale. Bueno, a partir de eso empezamos a hablar. Bueno, primero que ningún perro sea un pitbull. O sea, un caniche tiene que estar suelto. Tiene que estar dentro de mi casa. No debe estar en la vía pública. Segundo, yo soy responsable de todos sus actos. Si ese perro, por más que sea buena, en un momento se vio amenazada, o invadieron su territorio, o estaba comiendo y vino un niño y por inocencia le quiso sacar lo que tenía en la boca, seguramente va a morder. Pero no necesariamente tiene una patología del comportamiento, sino que es normal eso para, en lo que yo te explicaba de la evolución. Entonces, yo soy responsable. Ese perro tiene que estar dentro de mi casa y si genera un accidente, yo soy responsable legal por los accidentes que genere mi perro. ¿Existe alguna ley regulatoria ante estas situaciones? Porque uno por ahí va caminando por la calle y ve en algún garage o en algún portón de un patio que hay un cartel que dice cuidado perro peligroso, o cuidado con el perro. ¿Esto se debe a alguna normativa? ¿Existen leyes civilmente y penalmente nosotros somos responsables? No conozco el detalle para decirte el número de ley. Diferente es si alguien entra dentro de mi casa sin autorización y mi perro lo muerde. Eso es diferente a que si mi perro está afuera y pasa una moto y la muerde. Eso soy totalmente responsable. De la otra manera hay algo legal que desconozco, pero siempre que mi perro está fuera de mi casa soy totalmente responsable. Y más allá de los cuidados que hay que tener dentro del hogar, ¿qué pasa con aquellos perros callejeros? ¿Cómo identificar cuando algún perro es agresivo o va a atacar? Es un tema por el cual venimos trabajando mucho. Los perros callejeros, todo lo que nosotros trabajemos tienen que tender a no estar más en la calle. Permanentemente se escuchan accidentes en moto, en bicicleta, y todo esto son los perros que están en la vía pública. Esos perros con todo este trabajo de educación y tenemos que entender que no es ese el lugar donde deben estar. Y lo que primero tenemos que saber si nos llega a morder un perro que está en la vía pública es que lo tenemos que denunciar en zoonosis porque ese perro tiene que ingresar en un control antirrábico. Nosotros llamamos a zoonosis, denunciamos y los de zoonosis les hacen un control antirrábico al veterinario de zoonosis durante 10 días. Sé que tienen bastantes problemas de esta índola en nuestra ciudad. ¿Ustedes ven esto también en la recorrida que hacen por las escuelas? Sí. Precisamente este colegio que yo te contaba tienen una problemática muy, muy grande. Y todavía no hay acciones para resolverla, digamos. Se está trabajando mucho, se está trabajando por fin de manera articulada entre todas las instituciones que les compete esto, pero son todos trabajos que van a dar resultado a largo plazo. Y la base para solucionar todo esto es esto que estamos haciendo, que es lo educativo. Están castrando, están haciendo ferias de adopciones. Bueno, pero la gente tiene que entender que el perro tiene que estar adentro de la casa porque el mayor porcentaje de perros que está en la vía pública tiene dueño. Tiene dueño. En el censo que hizo la universidad junto con la municipalidad hace un par de años, determinaron 3.500 perros en la vía pública. De esos 3.500 perros, no me acuerdo el porcentaje, pero era muy alto el porcentaje que tenía dueño. Entonces, ¿cuál es la típica? Bueno, lo dejo que salga un ratito, que haga sus necesidades afuera. Bueno, eso es como que está muy internalizado en la sociedad y es algo que está muy mal y tenemos que empezar a cambiarlo. Eso no está bien. Igual mencionabas hace un ratito nada más que justamente, justo, que no creo que sea por casualidad, de estas razas que estamos hablando, el pitbull mencionabas vos que está de moda, o el dogo, están muy relacionados con una cuestión comercial, ¿no? Se realmente se incentiva mucho el comercio de estos perros y hay muchas personas que lucran muchísimo a partir de la crianza de este tipo de razas. Sí, hay de todo, digamos. Hay criaderos de razas muy bien puestos y no está mal que se críen razas. Exactamente. Y hay otros que no, bueno, tenemos que entender, no está mal que uno quiera comprar un perro de tal raza por lo que le gusta, siempre y cuando tenga los mismos cuidados de tendencia responsable que si va a adoptar un perro de la calle. Por eso siempre tenemos que ver cómo es el contexto familiar. Por ejemplo, señores grandes que están imposibilitados en sus movimientos, yo no le diría que tengan un perrito de cachorrito. Yo les aconsejaría que vayan al centro de reinserción y les busquen un perro ya adulto, formado, criado, para que no vaya a tirar a la señora, para que, por eso, ciertas características ahora, una familia que tiene chicos chiquitos, que necesita mucha energía. Bueno, a eso sí le aconsejo un cachorrito, pero un cachorrito de 30 días, no. Un cachorrito que haya estado con su mamá dos meses, que esté desparasitado, que esté vacunado. Y si le gusta de una raza, no está mal eso tampoco. Sí, te escucho obviamente y pienso en lo importante que es la consulta con los profesionales. Muchas veces, que nosotros también lo hacemos en el momento de ir al médico, bueno, muchas veces con nuestras mascotas también lo hacemos de, cuando están enfermos, cuando tienen algún problema, recién ahí recurrimos al veterinario. Qué bueno y qué importante es esta consulta previa, decir, quiero una mascota, ¿cuál es el contexto propicio para esa mascota? ¿Qué mascota tengo que elegir? Este punto, digamos, de hacer una consulta previa, me parece muy destacado de lo que mencionas. Es fundamental, para nosotros es fundamental y somos muchos veterinarios a los cuales se puede pedir un consejo y una vez que yo ya lo incorporé a mi familia, ya está, digamos, puedo tener un excelente perro, puedo tener un problema, entonces siempre la idea es que antes consulten, se asesoren bien en base a lo que yo también tengo para dar y lo que, si tengo tiempo disponible, espacio disponible, lo puedo sacar, no lo puedo sacar, siempre amoldándose a mi contexto familiar. Bien, muchas gracias por todo por tenerlo. No, por favor, a ustedes. Bueno, de esta manera entonces hablábamos en la entrevista de Unirrio TV sobre las razas de perros que son considerados peligrosos, bueno, mucho tiene que ver también con la tenencia responsable que hagan o no sus propietarios, sus dueños y la consulta, la importancia de la consulta con los profesionales, con los médicos veterinarios que nos pueden asesorar sobre su cuidado. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!